14 obras que el Señor ha realizado en nuestros radioescuchas a lo largo de nuestra historia. Guadalupe Radio presenta la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Quiero agradecerte una vez más que estés con nosotros disfrutando, formándote, edificándote con estos 14 testimonios de misericordia. ¿Cómo le agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir contigo lo que mis hermanos a lo largo de tantos años en el programa han compartido conmigo para que a mi vez yo los comparta contigo? Estamos hablando el día de hoy del Testimonio de Juan y ya verás cómo te va a gustar muchísimo porque es un testimonio que también te va a tocar de cerca. Esto ocurre mucho, no solamente ahora, desde siempre. Desde que el hombre es hombre, hay la falta de perdón entre la familia. Pero vamos a ver lo que Juan nos platica acerca de este problema, de este testimonio que él vivió con su familia. Pues como a lo largo de todos estos testimonios, te voy a dar una probadita para dejarte por ahí, pero bien emocionado y te des la oportunidad de escuchar completo el testimonio de Juan. Juan es un testimonio que se da muy a menudo. Juan nos platica que él vivió en una familia de varios miembros, cinco hermanos, papá y mamá, que ya son siete personas. Ellos vivieron desde su niñez y su juventud, muy unidos todos los hermanos, se querían mucho, disfrutaban en familia como una familia común. Todos nosotros recordamos nuestra familia de origen, pero Juan nos cuenta que una vez que se fueron casando poco a poco los hermanos, empezaron a haber distanciamientos. De tal manera que Juan llegó a pensar que su familia era nada más su esposa y sus hijos y tenía razón. Juan, esto es verdad, cuando tú ya contraes matrimonio, seas hombre o mujer, tu primera familia o tu prioridad, por decirlo de alguna manera, pues es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Pero no por eso vas a dejar de lado a tus hermanos, a tus padres, no, no, no. Tenemos que seguir unidos de alguna manera con nuestra familia, nuestra familia de origen. Pero a Juan le pasó algo que puede estarte pasando a ti o que le ha pasado a muchos que están escuchando este testimonio. Se alejaron, se alejaron de tal manera que dejaron hasta de frecuentarse, incluso de hablarse. Fíjate, como Juan nos platica unos detalles que ciertamente son muy dolorosos. Se encontraban en alguna tienda, coincidían en algún lugar y cada uno volteaba para otro lado y si te vi, ni te conozco. Y mira que llevaban la misma sangre, eran hermanos. Pero esta situación y esta realidad, por desgracia, la vivimos muchas familias. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia de este testimonio que nos ha compartido Juan. Es una familia, pues de varios miembros. Nos cuenta Juan que, pues tenía cinco hermanos. Y yo te quiero contar, y si tienes por ahí oportunidad de invitar a alguien a que escuche contigo este testimonio, pues que esperas, invítalo. Tienes un hermano con el que no te hablas, llámale, llámale, que escuche este testimonio. Este testimonio que te comparte tu hermana en Cristo, Guillermina Fabián. Para que vayas reflexionando si tú mismo o tú misma estás en esa situación y te duele, porque te das cuenta que, caray, es mi hermano o es mi hermana, ¿por qué le he dejado de hablar? Esto nos lo comparte Juan. Él dice que creció en esa familia numerosa, cinco hermanos. No tan numerosa, porque hay algunas familias que son de 10, de 12 familias. O de 12 miembros, perdón. Este hombre eran cinco hermanos y el papá y la mamá, que ya son siete. Dice que cuando estaban jóvenes, solteros, chicos, y luego crecieron, adolescentes, etcétera, etcétera, se querían mucho, vivían muy unidos. Pero el distanciamiento en la familia comenzó cuando se fueron casando poco a poco, uno a uno. Y así se fue, por así decir, desintegrando la familia. Él le llegó el momento de casarse con su esposa, formó su propia familia, sus hijos y su esposa, y llegó a pensar que era natural que ya no se frecuentara con sus hermanos, que era natural ya no ir a la casa de sus padres, que la única familia que él tenía en ese momento, pues, era su esposa y sus hijos. Y llegó al extremo, imagínense ustedes, llegó al extremo de encontrarse a sus hermanos en el supermercado, en alguna tienda, en algún evento, en algún lugar. ¿Y qué pasaba? Pues que no les hablaba. Daba la vuelta, no me los quiero encontrar, no quiero hablarles, y se iba. ¿Qué pasaba tan tranquilo? Elegimos nosotros, los eligió Dios para nosotros, para que nos acompañen en este caminar que llevamos desde el día que nacimos hasta la vida eterna. Pero esto no lo entendemos muchas veces, por eso nos hacemos egoístas y queremos nosotros, ya me casé, ahora es mi esposa y mis hijos. Y no está mal, como te decía, no está mal, está bien. El primer lugar ahora lo tiene tu esposa y tus hijos, por supuesto que sí. Pero eso no quita de que tú sigas respetando y amando a tus padres y a tus hermanos. Oye, visitándolos de cuando en cuando, teniendo esa relación que es tan necesaria. Porque en los momentos de dificultad, sé sincero, sé sincera contigo mismo. ¿Quién está ahí para auxiliarte, para acompañarte cuando viene una pena, una desilusión, una tristeza? Tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Eso es una realidad que tenemos que darnos cuenta. Por eso no podemos romper con nuestra familia definitivamente, ¿no? Es nuestra familia primaria y debemos de continuar con ese lazo de sangre que nos une, amándolos, frecuentándolos, preocupándonos por ellos y a nuestros padres específicamente, ayudarlos hasta económicamente si es necesario. Si los vemos pasar necesidad, si ya están grandes, oye que Dios bendice al hijo que da a sus padres un poco de ayuda. No dejemos solos a nuestros viejitos, porque ellos se sacrificaron para que nosotros viniéramos a este mundo. Luego en la crianza, cuando fuimos creciendo, el llevarnos a la escuela. Quizá algunos nos pagaron una carrera universitaria. Todos estos sacrificios que ellos hicieron por mí, yo los tengo que tomar en cuenta si soy un hijo como Dios manda. Recuerda, yo te lo he dicho mucho en mis programas, es de bien nacido ser agradecido. Si eres un hijo de Dios, tienes que agradecer al que te dio la vida, a tu padre, a tu madre y además a tus hermanos que crecieron contigo. Bueno, pues llegó un día en el que este hombre dice que encontró por ahí en alguna tienda un flyer que invitaba a un congreso de la Divina Misericordia, de esos que organizaba Guadalupe Radio antes de la pandemia. Ojalá que muy pronto volvamos, porque nos hacen falta los congresos. Vio que había un congreso y le dijo a su esposa, oye, vamos a este congreso que organiza Guadalupe Radio, porque él ya tenía tiempo escuchando también Guadalupe Radio. Y entonces su esposa le dijo, perfecto, compra los boletos. ¿Quién irá? Pues vamos a vivirlo nada más tú y yo, para no llevar a los niños y no estar distraídos. Él hizo la compra de dos entradas para este congreso y llegaron ahí al congreso del Señor de la Misericordia. Y dice que cada charla, bueno, le fue como ablandando el corazón, como haciéndolo caer a la cuenta de que estaba separado de su familia, de que no había la relación que fue rompiéndose poco a poco cuando sus hermanos crecieron y empezaron a formar su propia familia. Y dice que lo que sí, de veras, de veras, le llegó a sí, bien profundo, es cuando una de las conferencias estuvo centrada en el perdón. El perdón, en primer lugar, a los más cercanos. El perdón a la familia, a los padres, a los que están unidos con nosotros por medio de la sangre. Dice que ahí sí le tocó, pero profundamente. Y entonces empezó incluso a llorar y a darse cuenta, Señor, ¿por qué estoy tan alejado de mis padres y de mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, en ese momento se le vino a la mente que cuando su papá y su mamá estuvieron muy enfermos, había dos de sus hermanos que los cuidaron. De hecho, ya había muerto el papá y esos dos hermanos que cuidaron de los padres, cuando el papá murió, el papá heredó a esos dos hermanos que cuidaron de ellos, que les encargó que cuidaran de su esposa porque murió primero el papá, les encargó que cuidaran de su madre y que ellos iban a heredar lo poco o lo mucho que el Señor tenía. Oye, pero que esto detonó más la separación entre los hijos. Porque Él dice, yo llegué incluso a odiar a mis hermanos, los que heredaron todo, ¿por qué a nosotros no nos dejaron nada si nosotros también éramos parte de la familia? Pues ese día, en ese evento, cuando escuchó esa conferencia del perdón, pues Él se rompió. Se rompió, empezó a llorar y dijo, yo estoy odiando a mis hermanos, especialmente a aquellos que se quedaron con la casa y los bienes de mis padres. Pero es justo porque ellos los cuidaron, yo ni siquiera los visitaba, incluso enfermos. ¿Cuándo me dolió el corazón? Bueno, cuando mi padre murió, pero solamente asistí a su velorio, a su cepelio y después seguí alejado de la familia. En cambio, estos, mis hermanos, sí continuaron cuidando a mi madre, consolándola por la pérdida de mi papá. Entonces, si mis padres dejaron, decidieron, dejarlos a ellos, a esos dos, como beneficiarios de lo que ellos poseían, pues tenían razón, mis padres tenían razón. ¿Y yo por qué tenía que resentirme si yo ni siquiera los visitaba? No los socorría económicamente, no me preocupaba por sus medicinas, no me preocupaba porque fueran al hospital y fueran atendidos, no me preocupaba porque hubiera alguien que les diera sus alimentos, no me preocupaba de nada. Entonces, ¿por qué quiero tener derecho si no he tenido obligaciones? Dice que durante esa charla, él estuvo con su mente trabajando fuerte, porque le llegó verdaderamente el perdón que necesitaba dar a sus hermanos. Una frase que le tocó fuertemente fue una frase que decía esta conferencista, porque era una mujer. Dios no perdona al que no perdona a su hermano. Así como Dios te perdona, tú debes perdonar a tu hermano para recibir el perdón de Dios. Entonces, pues cayó en cuenta de que si él no perdonaba, pues cómo iba a pedir el perdón. Y luego, para terminar con broche de oro, esta conferencista pidió al Ministerio de Música, que estaba en ese entonces animando esta asamblea, que empezaran a poner música de perdón. Y les pidió a todos los que estaban ahí presentes, el que quisiera y el que tuviera algo que perdonar o pedir perdón, se acercaran más cercanos al stage. Y dice que él, cuando se acercó más al stage, vio una imagen enorme del Señor de la Misericordia. Y vio cómo el Señor tenía su mano derecha puesta en su pecho, como en su corazón, y de ahí salían esos rayos, uno blanco y otro rojo. Le impresionó esa imagen. Y cuando él se acercó, quedó muy cerquita de esa imagen. Y la conferencista empezó a llevar a las personas que se habían acercado y a las que estaban escuchando en su lugar, las empezó a llevar en ese caminar de recordar quién te hizo daño, quién te ha dañado, quién se ha alejado de ti, a quién tienes que pedirle perdón, a quién, recuerda, tráelo a tu mente, pídele al Señor la gracia de poder perdonar, de poder encontrar la paz, de encontrar la reconciliación con aquellos que traes ahorita a tu corazón y a tu mente. Cierra tus ojos, pídele al Señor para que Él ilumine tu mente y mueva tu corazón al perdón que necesitas dar y que necesitas recibir. Y así estuvo esta conferencista, hablando del perdón, los motivos por el cual debemos perdonar, por el cual debemos liberarnos y liberar al otro. Porque recuerda que cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, estamos atando a la persona por la cual tenemos ese resentimiento. Y también nosotros vivimos atados, atados quizá a la venganza, porque por venganza nos hemos callado la boca. Por venganza no le hablo, por venganza no le dirijo la palabra, ni le saludo, ni le llamo por teléfono, ni nada. Esa es mi venganza. Y dicen los que no saben que la venganza es un plato frío que se come con mucha delicia. Qué equivocados estamos. Porque ciertamente la venganza nos hace sufrir más a nosotros que al que, por el cual tenemos el resentimiento. Muchas veces el otro ni se entera de que tú estás ahí con ese, con ese remordimiento y con ese recuerdo que te viene una vez y otra vez. Y cada vez que te viene lo recuerdas y te llenas de odio y te llenas de coraje y recuperas otra vez eso que ya ibas dejando en el olvido otra vez viene a tu mente y ahí estás. Vuelta y vuelta y vuelta con eso que debiéramos dejar. Imagínate tú, este hombre a través de las palabras de esta conferencista estuvo ahí, estuvo ahí dándole vuelta a su vida desde que era niño. Recordó cuando se llevaba también con sus hermanos, cuando los quería, jugaban juntos y cuando ya juntos más adolescentes iban al cine y cuando disfrutaban y se hacían bromas por la novia en turno, etcétera, etcétera. Llegó el momento en que la conferencista, después de hacerlos entender y de hacerlos entrar en su corazón verdaderamente, llegó el momento de hacer una oración profunda, primero de pedir perdón y dice que ahí les dice la conferencista, voltea a tu mano derecha y a tu mano izquierda y a la persona que tengas ahí, tanto a la derecha como a la izquierda, ahí a esas personas visualízalas como a la persona que le tienes que pedir perdón o que quieres perdonar. Y dice este hombre que se quedó tan asombrado cuando a su mano derecha ve a uno de sus hermanos y a su mano izquierda a otro. Él pensó, se talló los ojos y dijo, como estoy llorando, a lo mejor se me nubló la vista. Allí está mi hermano José y acá está mi hermano Carlos. Y los veo a los dos y entonces abrazo a uno y abrazo al otro y luego nos abrazamos los tres y estamos llorando los tres, llorando, pidiéndonos perdón. ¿Por qué nos hemos alejado? Perdóname hermano, perdóname Carlos, perdóname José, perdóname hermano por haberte dejado tanto tiempo de frecuentar, de hablar por teléfono, de hacerte una visita. Y los otros, por supuesto, pues decían lo mismo, decían lo mismo. Y por eso él dice que en ese congreso encontró la misericordia de Dios para él y la misericordia de Dios para sus hermanos porque a partir de ese momento se reanudó, se renovó, se unió una vez más el lazo de sangre que él tenía con sus hermanos y que lo había dejado por tonto, por orgulloso, por qué sé yo qué, egoísta o como haya sido. Pero esta reconciliación fue una nada más, una, que nos dieron para que compartiéramos contigo, pero cuántos congresos a los que hemos asistido ha sucedido esto del perdón, cuántos, muchísimos. Pidamos al Señor que muy pronto pues podamos regresar con estos congresos para que haya y siga habiendo más sanación, más perdón, más reconciliación de las familias. Si tú te has identificado con este testimonio que acabo de compartir contigo, ¿qué esperas? Haz esa llamada que hace mucho tienes ganas de hacer y tu orgullo o tu rencor no te lo ha permitido. Hazlo, encuentra la misericordia de Dios y da la misericordia de Dios a tu hermano. Pues estamos concluyendo estos 14 testimonios de misericordia con la invitación más grande que puedes recibir. No te pierdas esta serie que Guadalupe Radio ha querido compartir contigo y que hemos tomado de ese libro testimonios de misericordia. ¿Para qué? Yo estoy segura que tú te has identificado con más de un testimonio que has escuchado. Invita a todos todos los que tú puedas a que escuchen esta serie 14 testimonios de misericordia que te van a edificar mucho, que te van a traer a una realidad que quizá tú en este momento ignoras y que incluso te van a hacer llorar. A mí me han hecho llorar cuando me han enviado estos testimonios y los he tenido que transcribir para traerlos aquí a Guadalupe Radio para que tú y yo sigamos en ese caminar del perdón, del amor, de la misericordia. Yo te invito para que no te pierdas esta serie de 14 testimonios de misericordia. Este que he compartido contigo, el testimonio de Juan es el último de los 14 testimonios que hemos compartido a lo largo de ya varios tiempos, varias horas. Yo solo puedo pedir al Señor que tenga misericordia de ti y que cuando tú escuches estos testimonios vaya moviendo tu corazón a la conversión, al perdón y al verdadero amor que el Señor te cubra con su misericordia y siempre siempre te acompañe y no dejes de sintonizar Guadalupe Radio que es tu casa, es tu familia, es quien se preocupa por tu conversión, por tu alma. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.